Elisabeth en línea y no me contesta. Elisabeth, pero dime algo, porque tú no me contestas la llamada y me respondes los mensajes estando en línea. Yo no sé qué vaya a hacer si Elisabeth me deja. Oye, Elisabeth, si tú estás aquí ya conmigo, tú me dices yo si tengo que buscar prestado para ayudarte, yo lo busco. Pero no me dejes, Elisabeth, yo voy a hacer lo posible y yo hago lo que sea por ti. ¿Para que tú no me dejes? Ay, Elisabeth, no me hagas eso, por favor, Elisabeth. Oye, Melisabeth, yo te amo y tú. Pero si tú me dejas, tú no sabes de lo que yo soy capaz. Elisabeth, no me dejes. Elisabeth, no me dejes. Ay, Dios. Ay, qué horas de grande, yo. ay santo son los chiquitos dios mío pero de tu mensaje no ven ya por eso yo le apago el internet al whatsapp en ese inicio elisabeth pero dime algo porque tú no me contesta la llamada y me respondo a los mensajes estando en línea oye el hizo si tú estás en lo que tú está aquí ya conmigo tú me dices yo sí tengo que buscar prestado para ayudarte yo te lo busco pero no me dejes elisabeth yo voy a hacer lo posible y yo hago lo que sea por ti para que tú no me dejes oye melissa que tenso pero si tú me dejas tú no sabes de lo que yo soy capaz dime mi amor tú sabes que yo tengo el whatsapp plus y desde que llega en la noche de una vez le tumbo le tumbo el internet al whatsapp porque yo te conozco lo tenso que tú eres entonces yo te dije a ti que yo te ibas a llamar estate tranquilo porque tú me desespera por eso es que yo te digo a ti que vamos a terminar esta relación porque tú eres muy tenso y entonces dime tú sabes que yo no puedo estar con un tin 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 adelante de Jairo porque tú sabes que es un problema y entonces tú tienes que aguantarte a que yo te diga y tú no vas a hacer nada como tú dices tú no vas a hacer nada tú lo que te vas a estar tranquilo hasta que tú y yo podamos estar juntos tú no puedes desesperarme a mí así y me dijiste que si yo necesitaba de los sí mi amor yo necesito dinero tú sabes y ahora más que nunca lo necesito así que hablamos ahorita y ahorita te llamo tú sabes muy bien mi amor que yo te amo pues yo te lo he dicho eso a ti y si mi amor yo necesito dinero trata de conseguirme algo porque tú sabes que tengo mucho compromiso y lo necesito en verdad voy a hacer lo posible si voy a ver si lo veo hoy a él a ver si le doy algo porque Dios mío a ver si me deja tranquilo un par de días que tenso tenso era bañarme bueno yo ya hablé con elisa pues yo tengo que ver a quien yo le voy a pedir ese dinero prestado a ver si salió ya de otro aló dime a ver Biquito estamos bien y tú ven yo dime a ver qué es lo que es bien ahora salimos de esta abajo y tú saliste ya si aquí estoy frente a la panadería Vanessa ah pues yo acuérdate que yo te quería decir algo a ti ah bueno pues tú me esperas entonces que yo salga ya me van a atender a mi turno ahora está bien yo estoy aquí al frente a la zona ok ah pues está bien espérame ok dime a ver dime a ver esto bien tranquilo tú me querías decidirme ah no yo quería ver si tú me podías apretar 5 mil pesos sin que se una pregunta sinceridad qué es lo que está pasando contigo porque tú y yo somos amigos tú sabes que yo soy loca contigo y te quiero muchísimo pero si tú no me pones clara y me dice a mí qué es lo que está pasando contigo yo no puedo hacer nada mira nosotros cobramos la quincena pasada me pediste algo prestado te lo presté no hay problema ahora tú necesitas dinero pero yo quiero saber qué está pasando contigo tú y yo cobramos lo mismo yo siempre tengo dinero siempre te falta que lo que pase tú estás consumiendo tú estás no hay un servicio o algo dime no 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 sé quién dijo tú sabes que yo vivo de los problemas resolviendo tengo que darle a mami que comprar tú sabes lo de la cafetería pagar entonces imagínate ahí se me van bueno yo aquí tengo siete mil pesos voy a apretar cinco mil nosotros lo voy a dejar porque mira cómo vengo a pie la pastora me atadaña también ya tú sabes anda no vota bien eso quedarme con esto aquí no está bien gracias no pues ya tú sabes yo era para eso el día ponte a pensar analizar la cosa y ya tú sabes que está bien no está bien vámonos juntos por aquí mismo que yo voy a llegar allí voy a tener que llegar donde yo a no pues con ese embuto yo le metí a jairo de zapatillas bueno yo decidí a dónde y hablar con ella de las ranitidinas por si acaso de jairo se le ocurre pero hablarle de pastillas oye ya sabe yo le dije ya ya sabe que hemos hablado de pastillas y de todo esto porque dice un dicho que para hablar mentira y comer pecado hay que tener mucho cuidado y de pronto donde ella vean vean una ropa húmeda desde las seis de la mañana tendría esa ropa mira 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 bueno gracias a dios que no llovió entonces para que no hubiese encontrado peor no sé dios que el informe está seco yo también lo veo que ahora que se ha mucho no ha llegado ahora que te haya metido y ahora de aquí bueno qué bien Joana Wey, entra Entra pa'ca, ven Chacha, que estoy aquí doblando esta ropa Llegué ahora mismo ¿Cómo tú estás, amor? Estoy bien, mi vida Ay, Dios, yo vine aquí a tu casa, ve Porque yo tengo un dolor de estómago ¿Qué te pasa? Tengo unos días, sí A ver si tú tienes alguna pastillita por ahí Ay, no, mi amor ¿Para el estómago o no? ¿Para el estómago o no? Mira, yo tengo de esta Pero para el estómago, yo no estoy consiguiendo Para el estómago, yo todavía en el segundo piso Allí en la clínica Mira, esas no son ningunas del estómago Ay, Dios Ay, Dios, manita Yo dije, déjame comer pan de Joana, a ver si consigo algo Porque realmente no aguanto este dolor del estómago Ay, Dios, mi amor Pues yo estoy todo atrependiente mañana A ver si yo me meto para allá Para el área de la farmacia Oíste Si yo la consigo, yo te la mando ¿Y qué hay? Yo no me he bebido nada Para tú una sopita de ajo Ajo con cilantro ancho Yo he hecho de todo, Giovanna Y la sodilla Y el bicarbonato Y el limón ¿Tú sabes, Giovanna, lo difícil que están los limones? Bueno, manita Están feos, feos Porque antes ahí vendían frente a frente aquí A esta vaina Pero ya yo no veo que poner nada Yo no veo que están vendiendo ni nada Un limoncito te vale 20 o 25 pesos Ya lo sabes Un limoncito Y cuando tú vas a darle el primidor Eso es lo que bota el semilla O no bota nada de agrio Cuando tú los sueles encontrar los limones Que no es que antes quiera aparecen No, pero yo te voy a tener pendiente, mi amor Para mañana Cuando yo pueda ir delante No, pues está bien Si yo te la mando con ella, oíste Si yo te la dejo aquí Tú pasas por aquí A buscarla, oíste Pues está bien, mi amor Pues está bien, mamá Que te mejore Que te mejore Ok Bebe tu un chin de agua tibia Está bien A ver el estómago sucio que tiene, oíste Cuando viene a ver Ya Bueno, yo tengo esta mentira resuelta Déjame ir más rápido Antes que ella llegue Ay Dios mío, míralo ahí Diablo, ya me con el pensamiento Yo te llamo ahorita Que te voy a decir algo Está bien, está bien A lo rápido Antes que el cajero llegue Me dice, mami Te bendiga ¿Cómo es usted? Bien, ¿y usted? ¿Y qué fue que viniste tan tarde? No, ahí Estaba de un amigo mío Que me paré No jodas mucho en la calle Tú sabes que ya la vaina está caliente Yo no salí, mamá Cuando se acercan los tiempos de Navidad La gente Los tigres andan Ya tú sabes Aceteado y pico Nada más te digo Me echame un ching de agua Déjame que hizo de comer Yo vaya ahí comida en la nevera Calienta Métela ahí en el microondas Ayer quedó muchísima comida No estamos en tiempo de botar Ni un ching de arroz se puede botar Tú coge comida y ahí la calienta Eso queda igualito ¿Eh? Tú sabes que a mí no me gusta comer La misma comida repetida Pero es que tú estás más angel ¿Cómo no te gusta comer La misma comida repetida? Esa comida que está ahí Se bota entonces Mira, muchachos Hazme el favor Tú se hablas plumas burro Ponte a fregar esos trates Y a caliente ese arroz Pero mami Usted del rato que tiene aquí No podía fregar esos trates Yo estaba recogiendo La ropa que dejé Estendida esta mañana Pero usted vea La hora que yo llegué Y yo también llegué Casi ahora Hasta eso te molesta Caliente un ching de arroz Para ti mismo Y eso son dos o tres tazas ¿Por qué cuáles trates ahí? Pues está bien Yo lo frego, ama Tu veras Listo, yo Mira, todo eso Para ti, mami ¿Cuándo vamos a estar juntos? Nos vemos mañana Entonces Tú sabes que es poco Pero Yo te puedo conseguir más Yo hasta pido un permiso En el trabajo Para durar más tiempo contigo Déjame saber Llámame entonces Déjame ver Que es lo que dice este Cinco son cinco Eso me lo gano yo de una vez Déjame escucharlo Antes que Jairo en llegue Lo abre Dime que tú vas a hacer conmigo Está bien No dejes de ir a trabajar Tú te van a armar A tu trabajo Cuando tú vayas a salir Tú sales dos horas antes Porque así tengamos ese tiempo Ese tiempo Que es un poquito largo Tienes que asegurarte Desde que Johanna No vaya a llegar En ese momento Porque acuérdate Lo que pasó el otro día Y no quiero volver A pasar ese susto Así que ya tú sabes Nos vemos mañana Escucha bien La nota de voz Que te mandé Pero escúchala bien Que te estoy hablando De mañana Para que no se te ocurra O devuelveme a tirar Oíste Así que hablamos mañana Que tú vuelven loco Me da más rápido Voy a hacer la una A las dos 20 A las dos 6 No voy a armar agua de ahí No voy a armar agua de ahí Me voy a armar de impronte Dejarle la llave A engarla ya Ay señoras Ay Dios mío La necesitada que estoy yo De dinero Pero mira Yo ni loca Me meto donde Johanna Con ese susto Que pasé yo ese día Que estaba viéndomelo De nada ya Para donde salí Ni por aquí Ni por allá No pero lo hago yo Que voy a meter En su casa Demasiada confianza Pero como es un voladito ¿Cómo será que yo lo voy a hacer? ¿Cómo será? ¿Dónde será que yo lo voy a meter? ¿Por qué no quiero Meterme en Johanna? No, no puedo No Pero ya está llave Ay Dios mío Pero hoy es mi día de suerte Por eso era la señal del destino Un hombre que debe que se levanta Lo primero que echa en ese bolsillo Esa llave Ay no, 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 no Hoy es mi día Porque yo ni loca Que me meto donde Johanna Jesús No vuelva a pasar otro susto Así como el de ese día Déjame llamar a Angel Esto es para de una vez Déjame asegurar este gallito Porque mira Estoy sin ni uno Dime mi amor ¿Y tú? Bien ¿Vas a coger el permiso siempre? Ah, pues yo me quedé esperando Tú llamar Porque yo bajo esto No me va a llamar No, pues entonces Déjame pedir permiso Decirle que yo estoy mal Entonces Para yo ir Ah, pues está bien Mira Es aquí en mi casa Tú vas a venir derecho Para mi casa Ah, está bien No hay problema Tú sabes Tienes que tener cuenta Cuando vayas a entrar No, tranquilo Usted mira para todos los lados Ahí A ver si tú no veas a nadie A la hora de entrar ¿Oíste? Sí Para que entre por atrás No te preocupes Vamos Yo voy tranquilo Pues está bien Ok Hey, mana Ay, qué rico Hola, mi amor Vamos a comer guanduce Sí 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 Sí, está un ching Está bonito, mana ¿Va a trabajar? Ay, sí Hasta las seis me toca Ah Ajá Va a ser un turnito Estaba allá fajada Jodiendo Tú sabes que yo Te dije ayer que lave Sí Entonces estaba organizando Los trapos Y echando un ching Y echando un ching Y echando un ching Y ya tú sabes Jodiendo allá Comíte algo Yo no he comido Comida, comida No, yo no cocine nada Porque allá hay una comida De antes de ayer Don Angel Ayer no la quiso calentar Se la dejé a propósito Y no cocine nada Para cuando él venga Entonces vamos a ver Que es lo que va a comer Porque es que él no va a hacer Que yo caiga en el juego De él De yo estar cocinando Si allá hay comida Tú sabes Que es el ajarte esa ¿Y le gusta la comida De calentar? Porque él solta un ñoño Este bicho Muchacho Eso fue un show Allí Que no Que no le va a comer Vamos a ver Que va a comer A donde llegue Claro Es que no hay manas Yo no puedo venir A botar comida La vida está demasiado difícil Tú botas la comida Y tú no sabes Cuánta gente Le está haciendo falta A esa comida Así es Entonces esa comida Está buena Pues esa comida Está en la nevera Tú me entiendes Yo porque estaba Medias malas De la estómago Y no jodis con eso Ahí hay comida Cómete un poquito No, no, no Yo Me bebi un jugo Y en la noche Toda esa misma Caliente un chin Y me la como Fue a 20 que yo vine Y un cafecito No quieren trajito Hay que cafecito Pero tú sabes que sí Ese ni me lo pregunte Que tú lo sabes ¿Por qué te tu cafecito? Claro ¿Y qué tú inventaste con esto? Porque tú me dijiste Que iba a hacer un chambre Yo te voy a hacer un chambre Mi amor No te preocupes Claro que sí Yo voy a hacer el chambre Hazlo, hazlo Que yo tengo tiempo Yo hice el chambre El otro día Porque eran un poquito Los guandules Y me gustan siempre Con muchos guandules No, yo me encontré Raro que tú no me mandaste El chambre Mi amor Como yo te voy a mandar Ya Ya sabes Déjame sacar la llave De aquí Para que se la dé a ella Yo le voy a llamar Para que pase por aquí A buscar el oíte ¿No tiene llave? Pero ella la buscó Mi hija ¿Sabes cómo es la ratrería de él? Santísimo Mi hija Si está Atrero No, lo que estamos haciendo ahora Yo no sé Yo no sé por qué Esa supervisora la cogió conmigo No, porque está haciendo el trabajo bien Ah, pues se lo hago mal Ah, se lo manda Para que tú veas Hay que te manda para arriba Te manda para arriba Es verdad que yo me gusta Yo el trabajito que está tan difícil Esa sí es verdad que está tan difícil Ay, Dios mío Ay, que me manden a uno Ya lo sabes Eso sí es verdad No, es que uno se acongoje el corazón Cuando uno trabaja Este trabajo es el trabajo más delicado Porque es que tú sufres mucho Ay, tú ves a gente así enfermo Así Que dependen de ti Porque a veces Te voy a decir algo A veces estoy yo con el corazón destrozado Y tengo que darle una sonrisa A esos enfermos Claro ¿Entiendes? Porque este es un trabajo que es Delicado Pero también es un trabajo lindo Porque tú Le sacas una sonrisa a un enfermo Le ayuda con su dolor A veces A veces Dejan allá a los pacientes solos Y que uno tiene que se acompañar ¿Me entiendes? Porque uno sabe que un día Uno puede caer también Claro Tiene misericordia De los que están ahí enfermos Tú sabes Lo entiendo Y tú trabajas por vocación Hay gente que no Hay gente que no Compraron esos títulos No, yo trabajo Comprado Tú sabes que estoy tiempo Desde que Nosotros éramos chiquitos Y te decían que esto era lo que me gustaba Y gracias al Señor Estamos aquí Pero a veces estoy con el corazón roto Más cuando se le muere a uno Un paciente Que uno como que le coge esa confianza Y ese amor Y tú sabes Sí Pero no, hermana Me voy ¿Te vas a ir? Sí, porque tú sabes que tengo Con un concho ahora Pues nos vemos Te amo Ok, mi amor Ya tú sabes Él pasa por aquí ahorita seguro Yo le voy a llamar para decirle Está bien Sí, llámalo Pobre hermana mía Tanto que trabaja la pobre Pero hay que trabajar Porque imagínate Cosa está difícil Difícil Tía Ven Ven, como tú estás Dígame a ver Aquí mismo Por hasta los sitios Te bendiga Yo vine a buscar la llave Porque mi mamá me la dejó aquí Así Ya pasó por aquí Para trabajar Mira Dígame usted ¿No tiene hambre? ¿Hay comida? Ay no, está bien tía Yo comí algo allá en la cafetería Sí Sí Pues yo voy a hacer cena ahorita Para que Mándate un poco Llévate un poco allá No, no, está bien Yo vengo aquí ¿Tú vienes? Sí Ah, pues yo te aviso entonces Para que venga a buscarla Ah, pues está bien Ok, mi amor Él me ha llegado a la casa Que estoy cansado Ya tú sabes Está bien, cuídate Oh Rubén, ¿cómo está usted? Bien Estamos bien, gracias a Dios Disculpe porque no lo vi ahorita Cuando entré Está bien Está bien Ah, pues vamos a limpiar Bueno Tampoco cocino Ah, sí, Elizabeth Ya que yo llegué Dime, Elizabeth Yo estoy aquí en la casa Dime a ver Ok, mi amor Está bien ¿Entonces tú lo que vas a hacer? Quiero venir con mucho cuidadito Al pasito Y te entras por ahí Por el callón Para que entres por la puerta de atrás Pero tú te fijas bien Que no haya gente Que no te vean O tú estás entrando por ahí Ah, no, está bien Yo voy ahora Entonces ya Está bien Tranquilo Una hija va a dar cuenta ¿Cómo está bien? ¿Qué es lo que vas a hacer? 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 ¿Quién está bien? ¿Qué es lo que vas a hacer? dime ven ven esto es rápido cerra la puerta dime el dinero no están rápido listo no, pero dime tú sabes que estás rápido ojero puede hacer que llegue lo podamos tener tú aquí o con risa que tú viniste bueno, ahora tú vienes bueno no, no voy a venir más déjame ven ven yo voy a dejar la llave fuera no 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 es que Elizabeth esté andando y yo sin llave ahora Dios mío Elizabeth Angel ¡Pengel! ¡Pengel! ¡Ay Dios! ¡Dime! ¿Quién te vas a ir a la mano ahora? ¡Pengel, dime! ¡Dime! ¡Dime! ¿Dime venir por aquí otra vez si la puerta ya está abierta? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.